Con el menos de tambo También lo quieren gozar También lo quieren gozar Los bailan en Puerto Rico Y también en Venezuela Los bailan en Puerto Rico Y también en Venezuela Ana, Isa y Beli También le gusta el verde Le dieron a la tambora Y también se aceleraron Con la Isa y Beli Que no me dejo caer Con candelo sigue Que yo lo voy a encender Pare, pare, seto Que el que mande el tambor Que me dice a ti te gustó El menú de tambor Con la Isa y Beli Que no me dejo caer Que con candelo sigue Que yo lo voy a encender Pare, pare, seto Que el que mande el tambor Que me dice a ti te gustó El menú de tambor Con la Isa y Beli Que no me dejo caer Que con candelo sigue Que yo lo voy a encender Pare, pare, seto Que el que mande el tambor Que me dice a ti te gustó El menú de tambor Con la Isa y Beli Que no me dejo caer Con candelo sigue Que yo lo voy a encender Pare, pare, seto Que el que mande el tambor 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 Que no me dejo caer Que un candelo sigue Y yo lo voy a encender Pare, pare, encendó Ya que quema el tambor Ya que si a ti te gustó El menú del tambor Que no me dejo caer Que un candelo sigue Y yo lo voy a encender Que no me dejo caer Que un candelo sigue Y yo lo voy a encender Pare, pare, encendó Ya que quema el tambor Ya que si a ti te gustó El menú del tambor Que no me dejo caer Que un candelo sigue Que yo lo voy a encender Pare, pare, encendó Ya que quema el tambor Ya que si a ti te gustó El menú del tambor